Música Mirá, estamos muy contentos porque realmente es una oportunidad que estábamos esperando hace un montón de tiempo presentarnos con el solo dúo en nuestro querido San Miguel estuvimos recorriendo este verano y durante todo el año 2013 en muchos lugares, distritos del país y bueno, estábamos ansiosos por venir acá y presentarnos en el escenario de la Plaza de las Carretas que bueno, es una maravilla, una novedad increíble que tenemos en San Miguel, así que muy muy contentos ¿Cómo se preparan los tamales? No tengo nada, hola, buenas noches ¿Cómo se preparan? Se preparan, se muele el maíz, se lo hace un polvo, después se lo cocina con condimento y después se hace, por otro lado se cocina la carne, hace como un picadillo de carne común que tiene carne de vaca y carne de cerdo después se deja enfriar y se estira, se abre el choclo, la chala se lo deja mojar para que se ablande después se pone la pasta y después se pone el picadillo adentro, se cierra y ya está ¿Se come frío o caliente? No, caliente, caliente, hay que calentarlo, hay que calentarlo ¿Le están de Catamarca este de ustedes? ¿Es la primera vez que visita la Plaza de las Carretas? No, no, si vengo siempre, hace muchos años que venimos ¿La gente cómo recibe los platos típicos? Le encanta Son de un momento hermoso ¿Cuál es el grupo que las ha convocado hoy? ¿Solo en dúo? No me acuerdo cómo se llaman ¿Solo en dúo? No, todos nos gustó, estamos de temprano y encima comiendo ¿Qué es lo más rico que han comido en la Plaza? Las empanadas ¿De qué provincia? De San Juan Riquísima ¿Qué tienen de ingredientes? Las comunes con carne picada y las otras dulces con pasas de uva ¿De dónde es usted? Yo soy de Talar de Pacheco ¿Y cómo se enteró del carnaval criollo de San Miguel? Por los suegros de mi hija ¿Que son de acá? Sí, son de San Miguel Hace rato que lo escucho a los Coplanacu, me gusta más mientras baila, es la misma que más me gusta de ellos ¿Sí, vimos a la señora bailando, a usted filmando? Sí, es la primera vez que los veo en vivo Tenemos gente amiga y en realidad es una fiesta hermosa, siempre hay fiestas lindas aquí, muy familiares Para nosotros es un gustazo venir a tocar a la plaza, es muy significativo, así que estamos muy contentos Estamos muy felices porque justamente aquí venimos, nos encontramos con mucha gente del Pago Viviendo aquí, ya algunos, varias generaciones Pero bueno, un público muy afectivo, muy emotivo Y realmente nos emociona mucho cada vez que venimos a cantar ¡Suscríbete al canal!